Además de esa nota, sé que tienes otra para nosotros que es muy esperada por los fans de El Señor de los Cielos. Y es que esta noche llega una chica más, un nuevo interés amoroso para Aurelio Casillas. Otra más para la larga lista de chicas enamoradas. Cuéntanos de quién se trata. Así es, Mari Isabela Castillo. La gran incógnita. ¿Podrá Aurelio Casillas resistirse a esta exuberante mujer? Una joven actriz cubanoamericana de 23 años que enfrenta el reto de interpretar a una narcotraficante, 6 años mayor, viuda, asesina, mentirosa y dispuesta a todo con tal de salirse con la suya. Claro, papá, esto no me lo podría perder. Hola, ¿qué tal? Oye, ¿es cierto lo que oí que le van a dar el monto este al presidente? El Señor de los Cielos tendrá una nueva amenaza. ¡Al suelo! Se trata de Isabela Castillo, quien dará vida a Diana Ahumada, hija de un político, pero que sigilosamente y escondidas de la familia, se ha desempeñado como narcotraficante. Aurelio siempre fue mi amor platónico, desde que yo lo veía en la casa, aunque mi padre tiene prohibido que los Casillas entren, se va a quedar conmigo. Punto. No hay de otra. ¿Y las escenas de cama con Aurelio? Porque son fuertes. Pues no te puedo adelantar si he hecho escenas de cama o no. ¿Hay pudor? Pues no, pues como en la vida real. Para la actriz de 23 años, dar vida a una joven de casi 30 implica muchos retos. Por lo físico lo doy, pero me tocó hacer un trabajo interno, como que envejecer internamente. También la acción, nunca había agarrado un arma en mi vida. Esta noche llega Diana Ahumada a El Señor de los Cielos. Y bueno, Mari, otros de los retos son que ella nunca había realmente hablado español tanto tiempo y evidentemente todas las noches practica con un coach para que su trabajo sea impecable. Además que su personaje es amante de las motos, nunca se había subido a una, ni siquiera una bicicleta, pero dice que es buena montando a caballo y que además ama la adrenalina. Bueno, pues si ama la adrenalina, escogió al perfecto Aurelio Casillas, gracias. Muchas gracias Magali, no se lo pierdan esta noche a las 10.9 centros por Telemundo. Mi look es una forma de expresión, me gusta hacer muñeca porque puedo hacer lo que quiera y estoy usando mi cuerpo como un lienzo para...